bienvenidos a tu canal zozobrita music real rochi y navila tapia hablan de don miguelo y envían un mensaje recientemente cuando rochi hizo el like que estaba hablando de la colaboración que tiene red y con don miguelo que está esperando autorización para pues darle seguimiento pues vemos que navila tapia la esposa de don miguelo también supuestamente actual pareja de rocher después entró al light y ambos pues hablaron de don miguelo donde dejaron claro de que ambos le tienen respeto a don miguelo y que don miguelo a ello y de que una cosa no tiene que ver con otra te voy a dejar el vídeo de navila tapia y rocher de hablando de don miguelo para que tú lo veas y se hace el jurado y luego que lo vea pues emite tu opinión personal aquí debajo en la caja de los comentarios recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones y recuerda que papá dios te bendiga en grande mira el vídeo está muy dura me gusta este dúo sabe que yo respeto mucho a tu vez con miguelo tú sabes lo que ha hecho por el movimiento independientemente de todo esa canción yo la hice para él hace mucho y no se vea completada y ahora estamos compilando la del álbum y precisamente la encontré ahí la canción pero es con don miguelo no que el tiempo es perfecto escúchalo en chín, escúchalo en chín, escúchalo en chín, escúchalo en chín, yo tengo parte del verso aquí de él pero no puedo filtrarlo porque no es de, 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 ¿cómo se dice? no es buen gusto, no es adecuado, tú sabes que yo muestro lo que él, ¿me entiendes? yo el ver la en coro sí porque yo ya lo veo filtrado, bro, él montó